venga paciencia arriba poco a poco trazando lo mejor posible bueno aquí me meto yo un poquito de voz en off para explicaros un poquillo la estrategia vale es un poco diferente a cuando estamos en puro trail porque el trail no haces como esos descansos porque te obliga a correr contigo la bici pues detenerte un poco perder digamos aceleración casi un poco de equilibrio y digamos que sigue subido pero no están gastando muy poca energía pero claro cuando estamos corriendo en subida aunque sea plano no podemos hacer esa frenada tan grande de esfuerzo como con la bici es decir con la bici haríamos como descansamos mucho luego apretamos mucho y con el trail sería aflojamos un poco pero no paramos de descansar realmente no descansamos porque tenemos que seguir corriendo aunque sea medio plano y luego viene la subida es un poco diferente es como más uniforme en el trail y más a golpes en la bici pero en la bici la estrategia es esta tu te planteas la subida tienes tienes que saber lo larga que es ahora ya se va bien y atacamos exacto tú vas flojito mientras más o menos la pendiente no es muy fuerte llevas el piñón adecuado para ir un poco como digamos descansando un poco un poco flojo y cuando ya ves que empieza la inclinación entonces tienes que ya meterle la gana no puedes decir me dejo morir porque entonces se te baja la cadencia te empieza a ser muy lento y ya digamos te detienes y ahora volvemos a atacar exacto en cuanto afloja un poquito hay una paguadilla para el agua ahí no se aprecia bien pero en realidad hay menos inclinación pues en ese momento descansamos y ahora ya viene esto que estamos subiendo que es lo que está todo inclinado entonces ahí tienes que meterle gas y apretar y ya lo tenemos hecho paciencia estrategia y ya está y hay que contar que siempre en la zona de la pret estaremos en zona 5 en anaeróbico ahora viene la subida corta está jodida ahí podemos estar muy poco tiempo algo tenía que tener bueno por lo menos es corta así que venga a por ella está sí que es una lucha constante sobre todo cuando hay barro y no hay suficiente barro para reparar creo que la atracción va a ser buena o sea qué vamos a insistirle ya está está casi no tiene descanso no es que digas tiene un trozo planito y luego no estás todo el rato es corta pero bastante intensa pero bueno es básicamente se trata de en cuanto tú puedes bajarte a zona 4 que no estés en anaeróbico y lo más flojo que puedas de esa moviéndote suave y en cuanto ya viene lo fuerte ya sabes que tienes que apretar te irás a zona 5 anaeróbico y ahí aguantar que la rezar rezar para que la subida se acortan nos tiramos como fuerzas ahí es como una aflojada afloja un poquito y ahí vuelvo a apretar entonces ahí venga otra vez fuerte a la zona 5 otra vez y ahí no hay que desfallecer ahí hay que apretarle con ganas lo ideal es que te conozca que te conozcas el circuito porque entonces tú ya sabes hasta dónde puedes apurar tú ya dices bueno sé que allí afloja y no me tengo que bajar de la bici eso es muy importante conocerse el circuito si no te lo conocen no puedes apretar fuerte porque te vas a quedar a media cuesta parado vas a tener que bajarte de la bici entonces ahí voy en anaeróbico ahí voy en anaeróbico o sea de calle pero bueno no es muy intensa y bueno es intensa pero que es cortita entonces ahora cuando llego ahí un poquito más ahora veréis un poquito ahí donde se ve que acaba ahí ya cambia y entonces ahí es donde ya se puede descansar un poco pero todo este tramo pues es aguantar aguantar lo justo es aquí a plana bueno otra vez superado otra vez al final este es un circuito de subebaja que está muy bien para entrenar porque es divertido no es aburrido y te está todo el rato obligando digamos tanto aquí vienen las bajadas que como decía de subidas son criminales 21, 22 o 25 yo que sé cuánto hay en algún momento mucha pendiente aquí no ahora llegarán bueno en las bajadas lo que hay que hacer es eso igual disfrutando, trastando, esquivando piedras como mejor vemos disfrutando un poquito entrando un poquito en la técnica esquivando piedras ya digo, trastando lo mejor posible disfrutando aquí se puede ir rápido ahora vienen unas bajadas muy fuertes y ahí ya sí que hay que bajar un poquito más despacio ya se corra ya lo dejaré para el otro vídeo hay que ir un poquito más despacio porque puedes botar con una piedra perder tracción perder digamos que la pierna la rueda de adelante te salte y pierdas el apoyo y te quedes como un poco ladeado y te caes entonces bueno la bajada es eso ya lo dejo para el otro vídeo general pero es eso un poquito culo para atrás un poquito como en el aire no vas subido realmente no estás sentado no estás echando el peso en el sillín pues si echas el peso en el sillín botas demasiado tienes que estar como un poco en el aire apoyar solo los pedales un poquito hacia atrás y bajar despacio controlando con los dos frenos no solo el de atrás también con el de adelante con el de atrás solo derraparíamos tienes que tocar un poquito el de adelante también ya está venga lo dejo aquí espero que os haya interesado la explicación pero bueno es eso bueno ya lo explico en otro vídeo hasta luego